¡Largaron el premio! ¡Mucho éxito! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado exterior de la pista del 7, Gran Bunker. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Lobas Salvajes que va en busca de la puntera. A la tercera ubicación, ganando terreno por el lado exterior de la pista del 8, Patascai. Más abierta lo viene haciendo el 12, Vieja Libreta. Pasa la señal indicatoría de los mil metros con lucho en la verantera. Lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 8, Patascai. Saca pequeña ventaja sobre el 5, Lobas Salvajes. Va decididamente en busca de la vanguardia y la viene empardando. Ya pasa a comandar abierta el 12, Vieja Libreta. O harta ubicación, gana terreno el 10, Goian. Más abierta lo viene haciendo el 14, Amanti. Ya está en el tiro, bricho final. 600 metros para disco, domina la carrera el 12, Vieja Libreta. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Patascai. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista el 5. Más abierta viene atropellando el 10, Goian. Lara Carga lo viene haciendo por dentro el 4, Lady Queen. Y desde el fondo viene atropellando el Lara Carga el 15, Apoligre. Descuenta los últimos 250 metros para disco. Pasa a comandar la carrera. Abierta el 15, estira pequeña ventaja sobre el 8, Patascai. Que se resiste por dentro. Último 100 metros para disco. Vuelve a ver lucha delantero y reacciona. Vuelve por dentro la favorita el 8, Patascai. Saca el pescueso de ventaja sobre el 15, Apoligre. ¡Ey, que usaron el tico!